Acá comienza el proceso de la realización de la masa, este es el sector de empaste. Acá se procesan dos bolsas de harina, 100 kilos, 14 panes de margarina. Y esto se procesa, sale una mezcla de harina y margarina con químicos. Se extraja, se baja el producto de la máquina, se bajan estos tachos y este tacho se procesa en este sinfín. Entra por este sinfín, pasando por una estruzadora, llegando al sector de corte donde se cortan unos panes aproximadamente 50 centímetros de largo. Pesan entre 6 kilos y medio y 7 kilos. Se corta la margarina, se apilan en unos pales de aluminio y se apilan alrededor de 60 panes, que representan 5 pilas. Y esto se envía con el montacarga a la planta, donde arrancaría el proceso almacón. A las 4 de la mañana hasta las 12 son 120 bolsas. Y esto varía las pilas que hacemos. Claro, pero claro, desde que arrancaron hasta... ¿Hasta ahora? Sí, ¿cuántas bolsas? Son 15 bolsas que tiraron. Tiró 5 mi compañero y 10 yo. Ah, está. Y ahora falta contar estas. Serán 25 bolsas, porque hicimos 17 pilas. Ahí. Bueno, acá estamos en el sector de Tolva, donde la harina arranca su recorrido hacia la planta, antes de iniciar el amasado, pasando por este tubo con un sinfín, desplazándose hacia el amasador. La harina sube por el caño, por dentro tiene un gusano, que es lo que desplaza la harina, pasando por un filtrado. Después del filtrado, la harina llega a lo que sería la amasada, al pre-amasado, donde se junta la harina con el agua y empieza el proceso de amasada, donde ya se genera el grumo. La harina sube por el caño. Y el grumo es arrastrado, bajando a dos formadores, que son los que forman la primera lámina. En el mismo recorrido, esa lámina de los dos formadores se juntan formando una sola, que llega a la parte de corte, donde se juntaría con la margarina. La harina sube por el caño. La harina sube por el caño. Una vez que se junta la masa con la margarina, pasa al sector que sería delaminado, donde se le da tres vueltas a cada pilón de masa para ir dándole la cantidad de capas de hojaldes. Generalmente son tres, depende de la temperatura ambiente y del estado de la masa. Muchas veces se trata con mucho cuidado porque el clima es un factor fundamental. Si hace calor la masa es una gelatina y si hace frío se trabaja bien. Hay que tratar de ir viendo eso sobre la marcha, de ver cómo tratar la masa. Una vez que termina el proceso de hojaldre, que sería el primer laminado que se le da, pasaría lo que es esta máquina, la llamamos tren central, donde se reduce el espesor de la masa. Donde se hace la masa. Saliendo de esta máquina se acumulan unos tachos, que son los tachos con los que se distribuye la máquina de corte. Bueno, en estos tachos se trae la masa, lo que sería ya para que entre a corte. La masa entra por esta cinta, cinta de arrastre. Tiene un calibrador que reduce más el espesor de lo que reduce la máquina que es. Y ahí se empezaría todo el recorrido que sería para el corte. Bueno, acá arrancaría lo que sería el corte de la máquina. Arranca corte. Unos metros más adelante se pone el separador. El separador es cortado por una cuchilla. Este tiene un sensor que va activando, se activa con el pasar de la masa. Pasa una tapa, se activa el cortante. Cada tapa que pasa, va cortando el separador del tamaño de acá. Pasando el cortante, ya queda lo que sería la cuchilla. Bueno, este es el sector de embajado. Esta sería la última parte del recorrido de la masa. Los operarios que siguen la masa, la van poniendo en la guía, y la guía la va arrastrando hasta quedar dentro del paquete. El paquete pasaría por acá, pasa por una cuchilla con calor, que son las que le dan el corte y sale el producto terminado. En el final de la línea tenemos a dos operarios, uno que cuenta la cantidad de producto, verifica la calidad, su buen cerrado, y otro operario que la cierra y las va apilando. Una vez que llega la cantidad de 20 cacas, las cargan en montacargas, van a la planta baja y ingresan al sector de frío. Después, a la calle. ¿Vale? No se hace nada. No se hace nada.